Música En breve empezamos nuestro viajito con un día muy escocés Ahora estamos en la sede, en la base de Camps y Campers Y Shabon nos está enseñando a Nessie Por ahora tienen tres campervans, de estas con el techo alto Tienen a Nessie, que es la camper que vamos a llevar Es la de la última, la más nueva y ya la veréis luego por dentro Y luego tienen otra que es tipo camper pero ya con el techo fijo El último día haremos un vídeo sobre todas las campers que tienen Y Trevor está trabajando en otras dos Pixies, ya hemos arrancado Bueno, hemos estado haciendo papeles y un poco cogiendo las medidas de Nessie Pero aquí tenemos al superconductor al volante Y cae más alto, ¿eh? Sí Es enorme, es absolutamente enorme Luego os la enseñaremos bien De momento vamos a poner rumbo a Calendar Para poder comprar e ir al lavabo Realmente lo mejor de ir en camper es la libertad que te da Se podrían decir mil cosas pero yo creo que el resumen, la esencia es libertad Paras cuando quieres, donde quieres y el tiempo que quieres sin importarte nada Hemos empezado nuestra ruta dirección hacia Glencoe y está lloviendo Típico en Escocia Hemos parado en Kilmahoe, no tenemos vaquitas Pero en vez de tener que estar dentro de la tienda o comprando algo Pues estamos tranquilamente en la camper haciendo un descanso Una de las diferencias entre Nessie y la camper van con el techo que se eleva Que es una van de toda la vida Es el espacio, ¿vale? Realmente en Nessie hay mucho espacio Richie está sentado donde el conductor Y yo estoy pues en el pasillo Hemos aprovechado esta parada técnica para ir al lavabo También un poco para tener, coger conciencia del tamaño de la camper Richie ha estado también haciendo así algunas pruebas Y esto es importantísimo Cuando cojáis un coche de alquiler Más si se conduce por la izquierda, que os adaptéis Ahora mismo nos encontramos en este punto, en Calendar Bueno, un poquito más adelante, en Kilmahoe, para ser exactos La intención es acabar de bordear el Parque Nacional de los Trossacks Continuar recorriendo Glencoe Una carretera que nos conocemos un montón Pasar por Fort William y pasar por la zona de Glenfinan La intención es que mañana a primera hora cojamos el ferry Desde Malik hasta la isla de Sky, esto ya lo habéis visto Para poder llegar a las Hébridas En esta ocasión vamos a estar en las Hébridas Y las vamos a ver con calma y con tranquilidad La intención es que mañana a primera hora cojamos el ferry Desde Malik hasta la isla de Sky, esto ya lo habéis visto Para poder llegar a las Hébridas Lógicamente de camino hacia Malik podríamos hacer varias paradas Lo que ya es una ruta que nosotros nos conocemos Y nuestra intención es llegar lo antes posible hasta Harry San Luis Y poder disfrutarlo con calma Se pronuncia correctamente Luis, no Lewis Ya sabéis que yo tiendo mucho a españolizar Siempre os lo digo y siempre os lo repito No soy el mejor ejemplo de pronunciación Porque todavía castellanizo mucho Y ahora casi me quemo el culo con la calefacción Así que sí, vamos a arrancar con este día escotés Vamos a continuar nuestro camino hasta Glencoe Y tenemos al superconductor ¿Has visto? Tocame los dedos Y llego Pixies que con las prisas no hemos empezado como se empiezan las excursiones Y eso es con un buen... ¡Arrancamos! A ver chiquero, no nos ponemos de acuerdo Eres tú la que no te aclara ¡No, eres tú! Eres tú, a mí no me eches la bronca Todo está a favor mío Venga va, lo hacemos bien ¡Una, dos! ¡Arrancamos! Suerte que lo habíamos planeado Sí, claro Venga, a la tercera para vencida ¿Cómo va? ¡Una, dos! ¡Arrancamos! O para allí Esto como el avión Que no hay manera ¡Arrancamos! Recordad que siempre que llueve en Escocia hay que alegrarse Porque la lluvia de hoy es el whisky de mañana No os extrañéis en vuestro viaje por Escocia encontráis alguna carretera que se está arreglando Se está trabajando en ellas, están algunas ampliando un poquitillo Y lo que se está haciendo es reasfaltarla Porque en muchas hay todavía algunos socavones que déjatelo estar Por suerte yo creo que el 80% de las carreteras que vayáis a recorrer ya están arregladas Así que no, esto no va a suponer una gran pérdida de tiempo por así decirlo Y así sigue el tiempo Está nevando, se ve todo el suelo blanquito Pero tenemos una niebla que no nos deja ver apenas nada En teoría delante tendríamos montañas Y justo delante nuestro el valle de Glencoe Pero fijaros hoy el día que tenemos Un día muy escocés Niebla, lluvia Y parece ser que la última vez no aprendimos Y todavía estáis viendo más azul de lo que es Es mucho más oscuro Y no estamos en el lugar donde queremos pasar la noche O sea que nada, no aprendimos Bueno, por fin hemos parado y estamos durmiendo en este entorno Obviamente no veis nada Pero mañana Ahí se puede ver algo Pero mañana os lo enseñaremos Es un gustazo Levantarse con semejantes vistas Los pajaritos cantan Y se ven Montañitas nevadas Una gozada, Pixis Muy buenos días, Pixis Pues vamos a empezar el día Después de estar dudando un poco de qué hacer o no Como la distancia desde aquí hasta Uy, que es donde vamos Es la misma Con ferry o por carretera Hemos decidido En la aplicación no han cancelado el ferry Pone que la última actualización es de las 6 de la mañana Así que no nos vamos a arriesgar Lo que vamos a hacer es irnos por la carretera Que va por Ailey and Donut Y ya a la vuelta Si acaso repetimos esta carretera En este caso La pérdida del billete de ferry son 15 libras Entonces bueno Nos parece una cantidad Que no pasa nada por perderla Y ahorrarnos el tener que ir Que lo cancelen O que el mar esté muy picado Y que yo lo pase mal Así que ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Y no hay mal que por bien no venga Hemos decidido ir por carretera Con lo cual estamos pasando por Fort William Ayer lo que hice fue comprar Unos pantalones Como una especie de chubasqueros Por la lluvia A Richie no le han acabado de convencer Y entonces lo que vamos a hacer es acercarnos Ahora en 10 minutos abren Con lo cual iremos a ver unos Que realmente pues nos gusten Pensad que los copré 5 minutos Así que bueno Pues mira Buena decisión Vamos a terminar dengan yendo Ok Con lo cual Vamos a terminar Momento de sol e ideal para hacer fotos Y todo el mundazo se ha venido a hacer una foto En el Lagones ¿Cómo no? Cosas del directo Y parece ser que la última vez no aprendimos Y todavía estáis viendo más azul de lo que es Es mucho más oscuro Y no estamos en el lugar donde queremos pasar la noche O sea que nada, no aprendimos Apenas lo podéis alcanzar a ver Pero nos está nevando Estamos flipando No se alcanza a ver, qué pena Muy buenas noches Acabamos de parar Y estas son las vistas que tenemos Bueno vaya, que mañana será una sorpresa No sé si lo podéis, no, no podéis ver nada Pero tenemos un cielo estrellado precioso Muy buenos días familia Nada, que sois varios los que me estáis preguntando por el tema del coronavirus A ver, me habéis preguntado incluso ¿Qué estáis haciendo con el coronavirus? Pues vida normal Vida normal Pues eso, ¿no? Estamos haciendo vida normal Y nos estamos moviendo con normalidad Sí que es verdad Sí que es verdad que en el aeropuerto Y en hoteles y demás Pues se nota que pues tienen geles desinfectantes por todos lados En el aeropuerto estaban con la mascarilla Con los guantes Pero bueno, es que hemos de hacer vida normal A no ser que estés en un lugar que hayan declarado cuarentena o algo así A ver, realmente es un tema complicado Aquí cada uno tiene que hacer un poco lo que él considere Sobre todo pues hacer caso a las autoridades Pero bueno, yo creo que tampoco sin crear como una neurosis Tampoco tendría una respuesta correcta o idónea Nosotros no nos hemos dejado llevar por el miedo Aquí han habido casos Pero bueno, es que estamos en plena naturaleza O sea, estamos en plena naturaleza Y nos lavamos mucho las manos Mucho Es increíble ver los contrastes que estamos teniendo en el clima Es impresionante Sin lugar a dudas Nos está nevando Estamos pasando por Allman of Store Que ahora mismo no se ve Acabamos de ver que hay gente subiendo A hacer la excursión de Allman of Store O sea, hoy no es día para nada de subir Hay que ir con mucho cuidado Porque realmente es una montaña traidora Y ya no es que sea traidora Es que hay niebla y nieve Pixies, tengo una buena y una mala noticia Imagino que siempre la primera por delante Y es que no nos cancelan el ferry Va con un poquito de retraso La mala es que la camper se está moviendo lo que no está escrito Miedo me da cómo se va a mover el ferry Me ha dicho la chica Se mueve un poquito Y me da a mí que es como cuando en Tai te dicen No pica, no pica Y luego hay Pues nervios, muchos nervios No pica, no pica Cuando crees que Escocia ya no te puede sorprender Llegas a Harry San Luis Escocia ya no te puede sorprender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también aprovecharemos si vamos a hacer mañana o mediodía de trabajo. Necesito conectarme a internet, al wifi y poder trabajar un poco, un par de horas, tres, un poquito. He estado trabajando desde el ordenador y desde el móvil, pero realmente mi internet tampoco me da para grandes barbaridades y tenemos que pasar el material a la novela. Gracias por ver el video. Así que el día de hoy ya veis, súper productivo. Ahora ya sí que está toda la ropa, la de la secadora le faltaba un pelín y por no meterle diez minutos más, así estamos. Esto es glamour, esto es postureo y lo demás son tonterías. Y esto es... ¡Los bocacitas! ¡La comida! Muy buenos días, habéis visto qué pedazo de amanecer. Ayer quisiera dormir a otro lugar, pero cuando llegamos solo vimos un cementerio. Me imagino que el otro sitio era muy bonito, pero me dio bastante mal rollo. Llegamos muy de noche y entonces decidimos volver donde las Standing Stone de Calanis. Y aquí hemos dormido, hemos amanecido y menudo espectáculo de luz, fotos. Esto es increíble. ¡Ay, las ovejitas! Esperaros que os lo enseño. Y sí, mi cama, mi cara es de recién levantada. Pero es que ha sido abrir los ojos y ver que estaba haciendo este cielo y he salido corriendo con la cámara y a ver lo que queda. ¡Es increíble! El mundo enloquecido con el coronavirus y nosotros estamos en un entorno que os juro me parece que el resto del mundo no existe. ¡No quiero volver! ¡Ritchi, no quiero volver! Y como siempre para temas relacionados con visados, documentación o en este caso con el coronavirus, más que preguntarnos a nosotras lo ideal y lo que tendríais que hacer es ir siempre a páginas oficiales del gobierno. Pensad que la información que tenemos nosotras puede ser a través de noticias, a través de periódicos, de Twitter o de lo que sea. Y no es información 100% oficial. Así que siempre páginas del gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenos días! Hoy... Bueno, llevamos un ratito despiertos, ¿eh? Acabamos de arrancar y hoy el día se ha despertado de esta guisa. Pero igual de breve. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes familia, pues nada, ya vamos dirección al camping. Hoy el día, como habéis visto, esta mañana pues estaba un poquito regulero y sigue así. Eso sí, los paisajes son absolutamente maravillosos. Os digo que en un principio, aproximadamente una hora, hora y media, es posible que, si no hay ningún cambio, que hagamos una conexión con El Salvador. Así que si lo queréis escuchar, es como una radio de El Salvador, si lo queréis escuchar os voy a poner la aplicación con la que lo podéis ver, que es la propia de la radio, la radio es 129, 9 en letras, vale, y 102 en número. Y bueno, pues nada, en un ratito estaremos online con Jaime. Y así estamos, que lo que no nos llovió ayer, nos lo está lloviendo hoy. Pero a pesar de la lluvia, esta isla es igual de bonita. Y hoy dormimos en el camping en el que estuvimos hace unos días y fijaros qué vista tenemos ahora. Después de un rato de mucha, mucha lluvia, este es el edificio central del camping. Ahí están las duchas. Súper tranquilos, estamos solos, completamente solos. Son casas de gente, porque esto pertenece a una comunidad. Así que cuando se viene aquí, el dinero se queda para la comunidad. Y a ver, hay cosas del viento, pero también lo están necesitando. Me imagino que estará ya al verano. Yo me meto para Dentro de Nesil. Y hoy, las paradas y las fotos, como que las estamos haciendo desde el coche, porque como sopla el viento. No me tiembla el pulso, lo que se está moviendo es la camper. No me tiembla el pulso, no me tiembla el pulso. No me tiembla el pulso, no me tiembla el pulso. Hoy el barco sí que se mueve y da botes. y mientras yo voy a Cojonailla aquí tengo a mi mendruguito comiéndose su laica está buenísimo y se lo dedicamos a Juan, a Gloria y a mamá de Charo conmigo yo creo que el mensaje está cada vez más claro dar media vuelta así nos está recibiendo Sky pero madre el amor hermoso y seguimos después de un par de horitas en Fort William que hemos ido a lavar la ropa hemos estado comiendo algo y yo he estado con mis alumnos de la escuela pues nada, seguir camino y con estas pintas muy buenas pixies pues después de un día de muchísima lluvia que tuvimos ayer acabamos teniendo problemas para poder parar porque nos pasó lo que siempre os decimos que no se os haga de noche estuvimos en el lugar donde teníamos pensado acampar pero lamentablemente bueno, era en Glencoe pero lamentablemente la lluvia y el viento eran exagerados y ya tuvimos experiencia en Harry San Luis de viento y no quisimos volver a pasar otra noche ventosa así que tuvimos que buscar una alternativa estuvimos viendo dos o tres lugares nos hemos encontrado que en Glencoe a pesar de ser marzo ya hay muchas campers y ya dudábamos de todos los sitios que parábamos uno porque estaba muy ocupado otros porque no nos podíamos poner rectos eso es súper importante a ver, un poquito inclinados no pasa nada pero si hay bastante pendiente lo vais a notar mucho así que finalmente acabamos decidiendo por quedarnos a dormir en la parte de atrás de un pub que pensábamos que sería muy ruidoso y molesto pero ya no teníamos ganas de seguir recorriendo y la verdad que ha sido un lugar súper acertado y muy bueno para pasar esta noche ahora ya sí que sí estamos acabando de recoger ahí tenemos a Nessie y lo que vamos a hacer es irnos directamente al camping hoy queremos estar un día tranquilos queremos recoger queremos limpiar y además quiero intentar grabar aunque puede... sí, como mínimo dos vídeos no sé lo que voy a poder grabar dependiendo del tiempo ¿vale? eso sí, haremos paradita en Glencoe sé que tengo pendiente el haceros el directo o enseñaros el viaducto por donde pasa el expreso de Hot Wars ese famoso tren de Harry Potter pero lamentablemente ayer es que era imposible por la lluvia y por la niebla pero voy a buscar una alternativa ¿vale? y aquí me tenéis a los pies del viaducto de Glenfinan por donde pasa el expreso de Hot Wars normalmente lo veo desde la cafetería y hoy estoy a los pies y voy a subir solo hasta aquí ya que en 15 minutos hemos de tener la caravana recogida y nos hemos de ir hacia Malik tengo contrasol con lo cual no estáis pudiendo apreciarlo muy bien pero pondré foto hola, muy buenas a ver, me habéis preguntado algunos que si nosotros estamos en casa encerrados por el tema del coronavirus no, nosotros estamos en Escocia en Escocia no hay declarada ninguna alarma ni ninguna cuarentena además hace como 15 o 20 días que llegamos a Escocia y lo que hicimos bueno fue estar unos días en casa y emprender un viaje hacia las tierras altas ha sido en Harry San Luis donde hemos estado viviendo toda esta emergencia que se ha declarado en diferentes partes de Europa no estamos infectados con lo cual no somos riesgo pero sí que es verdad que ahora que ya volvemos a Edimburgo en Edimburgo solo hay 20 casos a no ser que hayan aumentado en lo largo de estos días pero ya sí que por un poco el entorno que vamos a tener ya no vamos a salir de Edimburgo es más estamos hablando con otras compañeras y os recomendamos que si venís a Edimburgo lo que no hagáis es iros a zonas remotas muy buenos días último día de despertarnos en la naturaleza hasta de aquí bastante tiempo pero bueno hemos estado disfrutando de estos ocho días y realmente va a ser difícil superar a este viaje por ahora toca acabar de recoger las últimas cosas y como no lo vamos a grabar en vídeo a ver si queda algo gracioso y como podéis ver estamos en un camping camping estamos en el Trossacks Camping o Trossacks Park ahora lo etiquetaré hemos estado super tranquilos porque creo que han habido dos o tres personas más pero como veis esto es un complejo en toda regla hay incluso gente que tiene la caravana aquí parada y entonces lo que hacen es venir con el coche y también venden casitas y que podemos decir de nuestra experiencia con Camps y Campers pues que como siempre son increíbles son geniales tienen unas caravanas hechas con súper con muchísimo cariño y creo que eso se agradece un montón además bueno pues te ofrecen muchas cosas sin cobrarte extras pero bueno la intención había sido grabar un vídeo estos días pero con el mal tiempo no hemos podido grabar mucho dentro o sea no hemos podido grabar mucha voz hemos podido grabar bastantes paisajes y demás pero voz poca así que aprovecharemos que estaremos en casa y los grabaremos desde casa hay uno en especial que queremos hacer sobre el por qué realmente coger a Camps y Campers mi intención hoy si llegamos a tiempo a Edimburgo es grabaros el famoso preguntas y respuestas lo que pasa que al final estos días llegando a las horas que llegábamos casi sin luz la verdad que el cuerpo pues como que faltaba sé que el entorno así mola mucho más pero va a tener que ser ya desde casa mi intención es hacerlo bueno lo iba a preparar como vídeo currado pero si queréis lo podemos hacer como un preguntas y respuestas pero en directo así pues también nos distraemos un poco aunque ya os digo que si lo escogéis no os vais a arrepentir y si las seguís por Instagram vais a ir viendo novedades y nuevas Campers que están preparando y vais a ir viendo como esta pequeña familia va creciendo un montón estamos yendo a devolver a Nessie esta familia ha pasado ya los 8.000 así que ya para los 10.000 haremos algún sorteo molón y de momento os queremos agradecer que hayáis estado con nosotros toda esta semana así que no sé si será por un story o por alguna foto de estos días que vienen en las cuales sin daros cuenta estaréis participando en el sorteo de las postales que hemos comprado a lo largo de estos días nos vamos a ir para casa y nos vamos a encerrar en casa de momento yo Richie tiene que ir a trabajar a Richie no le han dado cuarentena en el trabajo ni nada y les han dicho de lo contrario que tienen que ir a trabajar a no ser que tengan algo de tos o así que estos días haremos directos haremos cositas para entretenernos y os iré informando de las novedades y ahí está Richie poniendo gasolina la verdad que han sido días buenos bueno pues así está el Lidl de delante de casa y nos han dicho que no saben cuándo van a a reponer y esta es otra parte del súper y no saben cuándo repondrán o sea y toda esta sección es la sección del papel de lavabo luego cosas de bueno papel kleenex y demás y luego los medicamentos como para no entrar en pánico viendo las estanterías como están es que acabas comprando por comprar que no están Gracias por ver el video.